...y recuerde con las pruebas, aprendí a confiar en ti. Pude sentir tu toque celestial, que es una integridad. Y calma el dolor, pero ves, con vuestras penas nubes se van. Y llega el sol, este toque celestial, que mi vida transformó. Está deseando hoy tocar tu corazón. Tardes más, esperando estar, no importa que haya pasado, no hay alguien que te conté o crecer. Un frágil ser en el restaurante, y en duras pruebas el sol vendrá. Solo tienes que mirar hacia arriba, y el sol volverá a brillar. Y podrás sentir tu toque celestial, que cubra tus heridas. Y calma el dolor, pero ves, con vuestras penas nubes se van. Y llega el sol, este toque celestial, que mi vida transformó. Está deseando hoy tocar tu corazón. Y queda todo eso en la sol. Y falta ganar que sobre todoour. a tu lado, si a pensar, solo tienes que determinar y puedo sentir tus ojos celestiales que cubren tus heridas y calmaré el dolor, poder ser, poder ser, poder ser que tú me te vas y mira el sol, es el sol y celestial que mi vida transformó está desviando hoy tu corazón es el sol y celestial que mi vida transformó está desviando hoy tu corazón amén amén amén